¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy chicos Pues iniciamos una nueva serie y esta vez aquí en Minecraft Así es, lo que vamos a hacer en esta nueva serie que tenemos aquí a nuestra gran disposición Es que nuestro objetivo principal será acabar Minecraft Así es, vamos a tener que derrotar al dragón Y ya con eso terminaríamos la serie Esto solamente es para calentar porque ya tiene años que no juego Minecraft Porque después de esta serie voy a tratar de traer una nueva pero ya con mods Así es que estén al pendiente chicos Básicamente esta serie es para que yo me adapte otra vez a lo que es Minecraft Ya que tiene años que no lo juego y quiero ver si mis habilidades están todavía frescas O habrá que entrenar un poco más Así es que vamos a empezar esta nueva serie chicos Vamos a poner esto como por acá, perfectísimo Y lo que sí he metido de mods es el Optifine Que vaya, ese ayuda mucho a que cargue todo bien el juego Y que no haya tantos bugs ni nada por el estilo Entonces que nos vaya bien ¿no? Que nos corra bonito, que nos corra rápido y sin un tipo de cosa fea Y también me instalé amigos el del mapa ¿Por qué? Porque yo siempre me pierdo mucho Y dije sabes que tenemos que tener un mapita por ahí Porque si no va a ser muy pero que muy complicado Así es que pues tenemos estos dos Que bueno casi el del mapa no lo voy a estar utilizando mucho A menos que ya tengamos por ahí una casa Y yo me pierda porque yo tengo una orientación de vaca Entonces necesitamos saber dónde están nuestros lugares Pero básicamente es eso Solamente le he metido esos mods para que tengamos todo bien Así es que no he visto nada de aquí Apenas me he entrado al juego y dije sabes que dio una buena vez Así es que hemos aparecido aquí en la sabana Que creo que es este un bioma Que tenemos por acá Uy, tenemos allá selva ¿verdad? Selva, allá no sé que sea Creo que tipo pradera y demás Así es que bueno vamos a iniciar esta nueva aventura chicos No sé cuántos capítulos vaya a estar en esta serie Pero esperamos irnos rápido porque quiero comenzar la otra ya Con que bueno si veo mucho apoyo chicos Voy a traer más de esta serie De hecho vamos a poner una meta de likes Si veo mil likes en este... en el día de hoy Voy a subir de una vez el capítulo 2 ¿sabes? Creo que estaría bastante bien Así es que vamos a hacer esto rápidamente por aquí Esto por aquí ya está Bien, vamos a conseguir un poquito de... Ah, tendría que hacerme... Sí cierto, sí cierto El pico, el pico, el pico A ver Que eso siempre me lo cambio Uy, los controles creo que los tengo medio raros eh Los tengo que... que modificar Para que estén perfectos Vale, vamos a buscar un poquito de... de piedra Vale, ahí está para hacer nuestras cosas de una buena vez Te digo, vamos a hacer esto rápido chicos Rápido, rápido Tenemos que... tener nuestras cosas rápidas para ir a matar... matar al dragón Con que bueno, es que sí me quiero equipar Quiero... este... hacerlo de las pociones También quiero... eh... encantarme Y quiero volar amigos ¿Saben cuál es la manera más rápida de cruzar el mundo? O sea, es volar ¿verdad? con la selitra Pero... creo que... igual con... con el caballo puede ser rápido ¿no? Hasta eso Bueno, ya lo estaré viendo después Vale, vamos a hacer esto Perfecto Esto por aquí Hacemos también una... hacha Una espada Que casi yo nunca uso las espadas eh Y vamos a hacernos también una pala de una vez Ya todo Perfectísimo Vale, esto lo vamos a poner así Así, así Y ahí está Perfecto chicos Vale ¿Dónde? ¿Con cuál corro? Con este corro Creo que está medio al revés eh Hay que buscar comida Mira que hay unos cuantos caballos Oh, este caballito blanco eh Está bastante coqueto chicos Veanlo A ver Ahí está Mira, 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 mira Que bonito Esta puede ser este... precisamente La miniatura del canal Bueno, del canal del... del video del día de hoy No está mal eh Me gusta, me gusta Vale, vamos a dejar esto por aquí Perfecto Vamos a buscar un poquito de comida Sí, creo que los controles los tengo medio al revés eh Vale, perfecto De un solo golpe Podemos destruir a las vaquitas Perfecto Tenemos que tener comida Tener... Hay que tener todo de una vez antes de que... Se vuelva de noche eh No quiero que nos caiga la noche Está en modo normal Entonces no va a estar en hardcore ni nada por decir O puedo regenerar corazones y demás Entonces... Va a ser una serie relajada Pero... este... Rápida Que es lo que quiero Así es que vamos a conseguir esto por aquí Se está viendo bien Perfecto De hecho también, bueno Ya lo están viendo ustedes Eh... le metí unos shaders Porque creo que... Le da un toque bastante especial De hecho son los mismos shaders que le puse a la serie de Pixelmon Este... Entonces... Me gustaron eh Me gustaron bastante Por ahí estaba buscando otros shaders Pero estos me gustaron muchísimo más Ya había calado como unos 5 o 6 Y estos fueron los que más me gustaron Vale, ¿qué vamos a hacer? Hay que buscar una tipo planicie Para ver dónde vamos a estar teniendo nuestra primera base Que creo que sería lo fundamental ¿No? Mira, cerdito Bueno, está bien Bueno, tenemos cuero eh De hecho podríamos ir a una mina Ahora que lo estoy pensando No, 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 no Ya me acordé Hay que traer muchos recursos Que sería también este... Esto Porque igual nos vamos a una cueva A conseguir un poquito Es que también Ya me di cuenta De hecho estoy en la versión 1.20 Punto... Uy Estaba buscando mejor de ese tipo de... De madera eh Pero yo creo que la madera... Mira, vamos a la selva Que casi nunca he ido a la selva Estoy cambiando de tema Uno por otro lado Pero sí Estoy en la... En la última versión Creo que es la... Ah, no, no Estoy en la 1.20.1 Creo que ya salió la 21 Pero bueno Eh, vean Tortuguitas Creo que en mi antigua serie Tenía tortuguitas, ¿no? Ah, no En Skyblock Sí, sí, sí En Skyblock tenía Yo ahí mi serie Y también unas cuantas tortuguitas Vale, vamos a agarrar esto por acá Perfecto Tenemos que tener material Eh, no Esto ya después Uy, una caverna Es como un túnel acuático, eh Se ve bastante cool Vale, vamos Oh, sí La cama, la cama, la cama Qué buena onda que aquí hay Unas cuantas ovejitas La negra la voy a dejar Ahí está Nos llevamos esto Nos llevamos esto por acá Esto por acá Ya tenemos Para... Una cama Que eso está bastante bien Mira, yo creo que nos vamos a meter aquí, eh Para buscar un poquito de lingotes Ahí está, perfecto Y me voy a llevar yo creo que también esto Y voy a podar ese... Ese árbol ¿Eh? ¿Cómo no lo maté de un solo golpe? No lo entiendo, chicos Ahí está Perfecto Cuero Ay Ay No, ven para acá No sufras Ven para acá Ahí está, perfectísimo Ahí está Si me escuchan hablar Un poquito extraño Es que... Este... Me duele un poco la garganta Y también tengo dolor de muela No sé Así amanecí el día de hoy Y... Y espero que ya se me quite O si no, de lo contrario Tendré que ir al dentista Para que me vean eso Porque si está medio raro Vale, perfecto Esto por aquí Recuerden ir al dentista Al menos dos veces al año Para que no tengan problemas dentales Uy, aquí estoy viendo Muy buena zona, eh Tenemos de todo Sabana Un poquito de playa Un pantano ¿Este es un pantano? A ver Déjame asumo un poquito No, la verdad Es como un... Sí, es como un... Arroyo por aquí Oye, no está mal Este... Este lugar Hay mucho caballito Mucho caballo, eh Mucho, mucho caballo Y también tenemos una... Selva por allá Vamos a ir Vamos a irnos para acá Vámonos, vámonos chicos A ver qué encontramos De hecho también Este... Va a ser vanilla Todo este... Este juego Este gameplay He dejado la música de Minecraft Así es que... Pues de vez en cuando Van a estar Escuchando esa musiquita Pero... Este... No creo meterle más... Más musiquita Espérate Que yo de aquí Reconozco Aquí ¿Cómo se hacía? Necesitamos carbón, ¿verdad? Sí, necesitamos carbón Vale, vamos a meternos De una buena vez A una cuevita Creo que ya tenemos Suficiente material Sí, yo creo que sí Para una cuevita Una incursión rápida A ver ¿Dónde estaba la cueva? Creo que estaba más atrás ¿Verdad? Vale, vamos a ir para allá Vamos a buscar también Un bonito lugar para... Perdón Para tener nuestra base Estaría bastante, bastante bien ¿Dónde estaba la cueva? Creo que estaba por acá, ¿no? Creo que sí Se está metiendo ya el sol Bueno, no hay tanto problema Ahí hay un charco de lava Para hacer nuestro primer... Nuestra primera incursión Al nether Ya estoy pensando más y más, ¿eh? Me estoy adelantando demasiado Creo que... Todavía ni... Ni busco lo esencial Y ya me quiero... Ir hasta el fondo Mira, por aquí A ver si por aquí encontramos algo... Bonito Coqueto Al menos carbono Creo que estaría bastante bien Para un poquito de fuego ¿Aquí qué se escucha? ¡Uy! Esto parece hasta... Una entrada muy natural ¡Uy! ¡Uy! Sí, lo tengo mal aquí, ¿eh? Tengo que cambiarme los controles, amigos Vamos a romper esto Por aquí tenemos un poquito de carbono ¡Uy! Sí, tengo mal los controles Bueno Ya en el siguiente lo cambiaré No hay tanto problema por eso Esto por aquí Esto por acá Un poquito de carbón Ahí estamos ¡Uy! Tenemos suficiente, ¿eh? Es que quiero hacer una... Que casi nunca he hecho esto Una fogata Y ahí cocinar Porque eso casi nunca lo he hecho Siempre me hacía mis hornos Eso es más rápido, ¿no? Los hornos Bueno, pero... Si tenemos la comida, ¿eh? Pues yo creo que sería más... Más rápido, ¿no? Se cocina más rápido con... Con eso A ver... ¡Uy! Aquí sí se ve extenso, amigos Vale, vamos a meternos un poquito por acá A ver, aquí no veo nada Ah, esto es el carbón ¿Verdad? Perdón, el... El hierro Ya se me están olvidando los nombres No me lo puedo creer Vale, un poquito de hierro Mira, aquí tenemos Vale, ahora ¿Cómo es? ¿Qué se hace? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Oh! ¡Qué bien, eh! Vale, vamos a hacer esta Vamos a ponerla aquí Y aquí me teníamos esto, ¿no? Pau, pau, pau Perfectísimo Esto que se vaya haciendo poco a poco Vamos a conseguir esto De hecho, tenemos que comer Para tener un poquito más de velocidad Ahí estamos Vale, ¿cuánto necesitamos para tener Nuestro full... Iron, amigos? No lo sé Esto... ¡Uy, uy, uy! ¿Estos solitos salen? ¿O se cocinan? ¿Cómo se cocinan estas cosas? ¿Tengo para hacerme un horno? Porque igual podríamos hacer un horno, eh ¡Oh! Sí salen Salen solitos Vale, vale Perfecto Vamos a comer Nuestro primer alimento, chicos ¡Sí! Vale, muy bien, amigos Vamos a dejar por aquí El horno A ver Ahí está Ponemos uno de estos Y empezamos a cocinar esto Bueno, unos tres Ahí está Y de aquí vamos a poner Esto por acá Perfecto Podría ser otro, ¿no? Vamos a hacer otro horno Para empezar a cocinar Un poquito más de comida Yo creo Que nos ponemos Este Ahí está Perfectísimo, chicos Vale, pues vamos a explorar un poco, eh Sin antes A ver Vamos a hacer unas cuantas antorchas Antorchas, perdón Perdón, amigos Es que de verdad Con el dolor Y con el dolor de De la garganta No me deja muy bien Pero espero que ya me recupere pronto Para que tengamos todo Bien al 100, amigos Vamos a bajar un poquito A ver si por aquí encontramos Hierro Así Nada más A la vista Vale, perfecto Déjame cambio esto Esto por acá Ahí está Vamos a pegar esto por acá De momento No veo ningún tipo de De malhechores, eh Eso me sorprende bastante Vamos a romper esto por aquí Perfecto Ahí está Muy bien, amigos Aquí hay más Ah, no ¿Qué es esto? Es cobre, ¿verdad? Bueno, la verdad que no Mira, ahí están Ya los veo, amigos Ya Lo ¿Cómo? ¿Pero cómo me alcanzó? No me tenía que haber alcanzado, ¿no? Es demasiado Vamos a cerrar por aquí Ahí está Simplemente para pasar A ver qué encontramos ¡Oh! ¡Una mina! ¡Lol! ¡Lol! No, no Ese no lo veas Que te va a matar de un golpe Tenemos una mina A ver No me quiero arriesgar, eh O sea Es la primera vez que entro Después de mucho tiempo Aquí al Minecraft Y no, 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 no De momento no, chicos Nada más quiero Estar a full Full hierro Nada más A ver si por acá Ya no tengo más antorchas Sí, sí tengo A ver Esto por aquí ¿Qué es eso? Ah, sí, iluminación Nada más, ¿vale? Mira, aquí hay más hierro Vale, perfecto Vamos a Iluminar un poquito De esta zona Por aquí Vale Se escuchan esqueletos Pero no creo que haya Tanto problema Y esa iluminación Ah, es este Este nuevo Vale Con esta nueva actualización Hay un nuevo enemigo Que se llama El El guarde, ¿no? Algo así Nada más lo he visto una vez Y dicen que es muy peligroso Vamos a intentar destruirlo Pero no les aseguro Absolutamente nada Entonces Ahí está Yo nada más le pongo De hecho, sí Pongan aquí abajito En los comentarios ¿Qué misiones les gustaría Que Que hiciéramos? Y ya voy viendo yo Que podríamos El 100% Es terminar con el dragón Hacerme pociones Y también Este Encantarme cosas Ya con esto Voy a estar feliz Vamos a agarrar Un poquito de esto Ouch Tenemos comida Bien ¿Esto cómo está? Tenemos 10 Perfecto Se lo bajamos Genial ¿Dónde tengo? Ya no tengo más ¿Dónde tengo carbón? Ah, sí Aquí está Vale Soltamos esto por aquí Esto por aquí Genial Por aquí había carbón ¿No? Sí, sí Aquí está Sí, tengo que cambiar Los controles, amigos Están muy raros La verdad Los tengo inversos El de correr Y el de agacharse Los tengo Los tengo al revés Uy, sí, ¿eh? No me adapto muy bien Tengo que ser más rápido ¡No! Por si una vez Los voy a cambiar Espérenme A ver Teclas A ver Correr Corro con este Y este Es este A ver A ver si ya con esto Vale, me agacho con este Y con este Vale, vale, vale Creo que ya A ver Años, amigos Años, años Años, años A ver Vale, vale, vale Creo que ya, ¿eh? Creo que ya Es que, claro Tantos años Tantos años Que no juego Minecraft Vamos a agarrar esto por aquí Perfecto Ahí está Un poquito más de carbón Nos viene de malabrilla Y espero que con este Con todo el hierro Que ya hemos juntado Este Tengamos para A ver Creo que no me he adaptado Muy bien Pero bueno Tengamos para el set completo A ver Ahí está Perfecto A ver, vamos a ver Vamos a ver por aquí A ver por aquí Eh, la música de Minecraft Si hay más hierro por allá Perfecto A ver ¿Qué tenemos? Vale Diecinueve ¿Cómo? Era así ¿Por qué no pasa? ¿Por qué se no pasa para allá? Ahora sí, ¿no? Ciertas cosas ya no pasan ¿Por qué? ¿Por qué está lleno? Ah, esto va a pasar por arriba Ok Me tengo que adaptar, amigos Todavía me tengo que adaptar Ah, porque tengo aquí la comida Vale, vale, vale Y aquí nada Vale, vamos a ir por un poquito más de De hierro Vale Oye, qué relajante, ¿no? La canción de Minecraft Años igual que ya no la escuchaba ¿Sabes? Siempre la quitaba en todas mis series Uy, es que aquí para caer No, no, no No me voy a arriesgar, amigos No me voy a arriesgar A ver Tenemos un poquito más Veinticinco ¿Creen que ya con esto ya? A ver, hacemos esto Hacemos el casco Hacemos los Los zapatos Oh, sí Lo conseguimos Bien, amigos Fue el hierro ya Sí Creo que en las antiguas versiones Era más difícil, ¿no? Conseguir esto Pues ya Ya lo tenemos, ¿eh? Ya lo tenemos Ya, de hecho Voy a tirar esto Porque la verdad No creo que lo use más A ver Tenemos cuatro Perfecto Cinco Podría ser una espada Pero creo que prefiero Una hacha Y también Este, el pico Ya después vendríamos Por más cosas, amigos Vámonos Vámonos de aquí Ya hemos acabado con la misión Vale Esto aquí Hacemos el pico Y hacemos el hacha Ahí está Y después venimos Por más cosas Voy a dejar así todo Y por dónde Yo vine Por acá, ¿no? Creo que yo vine Por acá ¿O no? Oh, por Dios Vale, ¿sabes qué? Vamos a picar Así hacia arriba Ojalá que nos salgamos En un En un hoyo En un charco De agua A ver, ¿con esto? Creo que me puedo poner Esto en la otra mano Y iluminar Perfecto, amigos Buenísimo No sé cuánto bajé Así es que Vamos a subir así Perfecto, perfecto Pues mira En el primer capítulo Y ya conseguimos Full hierro Tenemos también Nuestro hacha Pico Y demás Entonces está Bastante, bastante bien Así Bien, perfecto Salimos a la luz del día O todavía será de noche Luz del día, chicos Buenísimo Bien, ahora Mira, salimos aquí Luego, luego Ahora, amigos Ya tendríamos Lo que es Nuestra armadura Tenemos Este Aquí Algunas herramientas Tenemos algo de comida Tenemos algunas cosas Y ahora Es momento de buscar Un lugar bonito Para quedarnos ¿Dónde nos podríamos Quedar, amigos? De hecho Que podría poner Un punto Porque sé que Por aquí Podemos encontrar Caballos ¿Sabes? Y ya venimos Después en otro momento Sí, sí, sí Vamos a poner aquí Caballos Y de un color Así, mira Me gusta Guardamos aquí este Y lo cerramos, chicos Ya para después Venir Y Ya si queremos Un caballito Pues venimos por acá Un creeper Un poquito de pólvora Es que la La jungla No me gusta mucho Porque hay muchos árboles Me gusta más Este Las planicies Así encontrar Una tipo Pradera O donde podríamos Quedarnos Donde nunca Nunca hemos tenido Nuestro Nuestro hogar Porque ya tuve Una casa En una pradera Obviamente En una montaña En la selva Nunca Pero es porque Nunca me ha gustado En alguna isla Como que no Alguna isla Como que no Mira, vamos Y nos hacia allá A ver si Eh, podría hacerme Un barco Sí, 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 sí Vamos a hacernos Un barquito Porque creo que No me traje la mesa De crafteo Ahí está Y hacemos Un barquito Por acá Perfecto A ver Sí Buenísimo Amigos Buenísimo Vamos a investigar Un poco En esta zona A ver si Encontramos Otro bioma El desierto Ah, no Bueno, ya tuve Una casa En el desierto En la serie Con Max Entonces Pues bueno ¿Dónde podría ser? ¿No agregaron Más Este Más biomas? Creo que no ¿Verdad? Que sí, sí Es una Pequeña isla ¿Verdad? Creo que sí En el Nether También ya tuve Una Una casa En la nieve Creo que no Creo que por allá Sí, es cierto En la nieve No Nunca hemos tenido Una casa Pero como que No me llama Tanto la atención Uy, aquí hay Pura selva No me gusta eso Oye, si vemos Una aldea Estaría Bastante bueno Vamos a ver Si por acá Encontramos algo Podría marcar Que aquí tenemos Una selva Bueno, es que también Si me voy a alejar Tanto No creo que Que regrese Por el caballo ¿Sabes? Es más fácil Que me encuentre Un caballo Más adelante Por acá Que regresando A esta A esta pradera Vale, creo que aquí Ya podríamos Irnos caminando Y atravesar aquí Sí, sí, sí Creo que sería Lo mejor Abajo del agua Tener nuestra casita No está mal Y aparte es que No sé cómo La podríamos hacer No sé cómo La podríamos hacer Vale Vamos a llevar Nuestro barquito Que nos costó Bastante A ver Ahí está Perfecto Chicos Bien Me gustaría Encontrar una aldea O un desierto Que creo que son Difíciles de encontrar Los desiertos Y más Las pirámides O Bueno, claro En la sabana También En la selva Perdón Hay como que Un Un lugar complicado ¿O no? A ver ¿Dónde está mi comida? Un poquito de comida Por acá Necesito bloques Uy, no tengo tantos bloques La verdad Pensé que tenía más Vale Vamos a comer un poquito Y sí, chicos ¿Qué podríamos encontrar Por acá? Mira Es que sí estoy Estoy envuelto En una selva Tal vez es el destino ¿Eh? Tal vez es el destino Que me haga una Casa Arriba de un árbol Podríamos hacernos Una casa Arriba de un árbol ¿Eh? Con tanto Sí Pero para subir ¿Cómo puedo hacer Un ascensor Que Se pueda subir rápido? ¿Con lianas Puede ser? Ah Pues no estaría Nada mal ¿Eh? Ahora es que lo sé Estoy pensando Tampoco no No sería tan Descabellado Esa Esa oportunidad A ver Voy a agarrar esto Las cañas de azúcar Porque a lo mejor En un futuro Sí lo necesitamos Bueno Obviamente lo vamos a necesitar Pero No me quería llevar Tanto Tanta cosa El día de hoy Vale Vámonos Vámonos por acá Perfecto Mira Aquí ya empieza Lo de la selva Es que hay mucha Mucha Liana ¿No? Hay muchísima Liana Esto A ver Perfecto ¿Qué es eso? Ah Son caballos Son Un grupo de caballos ¿Eh? Tenemos lava Aquí Uy Aquí no se ve Tan mal Mira ahí Nada más Tapo No Podría dejar ahí La lava De hecho Y hacer una casita Aquí Vale Vale No estaría Nada mal Vamos a A ver por acá A ver si encontramos Algo Detrás de esta montaña Porque si acá Ah Bambú Uy Bambú Y aquí debe de haber Panda Si es cierto Haber metido Un nuevo mob ¿No? Bueno Aparte del ajolote A ver Uy Se me rompió Mi de este Bueno No importa Ahí está también Una pradera De una sabana ¿Ese qué es? Ah Es el de los caballos Uy Si hay mucha selva Amigos No lo sé No lo sé Deja averiguar Un poquito más Por acá A ver si encontramos Algo Algo coqueto Detrás de estas De esta selva Bambú Los pandas Por ahí andando Me imagino ¿Esto qué es? Son Es el cacao Que creo que no se hace No se hace mucho Con el cacao ¿No? Creo que nada más Había una cosa No sé si el pastel O O alguna otra Otro platillo Pero Pero algo Era algo así Mira sandía Oye Me acuerdo de la sandía Que la podríamos Ocupar bastante Para Uy Tengo un poco de lag ¿What? ¿Por qué? Ah Por todo esto No me imagino No Ya está bien Para las pociones Era algo bueno La sandía Y aparte La puedo plantar De hecho Tengo que hacer mi granja Pero no he visto Los aldeanos Para que Tengamos Papa Ni nada Por el estilo Papa O zanahorias O lo que sea A ver Vamos a ver por acá A ver si encontramos Algo coqueto Por aquí Vale No eh Creo que no vamos a encontrar Nada por acá Va a morir Tengo que acordarme De eso Amigos Tengo que acordarme De eso No es que va a ser Pura sabana Esto Eh catarpi ¿O qué? Ah su cotorro Pensé que era un catarpi Oye Yo quiero este verde Yo quiero este verde Con semillas ¿Verdad? Vale Espérame Cotorrito Espérame No va a haber muchas A ver ¿Dónde están mis? ¿Qué pasó chiquito? ¿Eh? ¿Quieres? No Espérame Espérame Eh No me dan Quiero ese verde Creo que nunca he visto Uno verde Siempre los veo Rojos Sí Siempre rojos Los veo Vale Otra semillita Oye Por favor ¿Me quieres dar otra Semilla? No Ahí está Otra Vale Con dos Creo que ya Lo podría domesticar ¿Dónde estás? Pequeño Eh Te escucho Te escucho Pequeño Te veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh ¿Dónde? Aquí estás A ver ¡No! Comes demasiado Ven Ven Te quiero Te quiero a ti Te quiero como mi primera mascota Vamos Esta es la última que tengo Eh Mío ¡No! Vamos Perequitos ¡No! Oye Ven ¿Por qué? ¿Por qué no quiere amigos? ¿Por qué no quiere estar conmigo? A ver No te lo puedo creer Es en serio O sea ¿Qué está pasando? Nada más está comiendo gratis Ah es que aquí había mucha Aquí hay mucha hierbita A ver Vamos Ven 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 Eh Oye ¿Ya? ¿No? No Amigos ¿Qué le pasa a este perico? Come demasiado Pero antes si comía mucho Ya como que le bajé muchísimo a la comida Voy a llevar bastantes Porque esto se ve muy glotón A ver Vamos Pequeño Pequeño No quiero que se haga de noche Bueno no importa Porque ya tenemos la cama Perico Y todo ese burla de mí Y se burla de mí Necesito ese perico amigos Lo necesito ya A ver Vale Vale Pues cuánto comen esos No deberían de comer tanto ¿No? A ver Aquí ya me perdí yo solo Ah no aquí está Por favor ya Sé mío Oigan ¿Qué pasa? ¿Y si le doy eso? No quiere Deja algo de día amigos ¿No me lo puedo creer? ¿Cómo no va a querer? ¿Cómo no va a querer este? Este perico está loco Dios No puede ser amigos Vale Vamos a dejar por aquí El episodio Del día de hoy De verdad que espero Que les esté encantando Tanto como a mí Ya tenemos Pues bastante avanzado Nada más hay que buscar Un buen lugar Y a ver si podemos Domesticar este lorito Para que sea de nosotros ¿Vale chicos? Así es que bueno Espero que apoyen muchísimo A esta serie Vamos a darle todo el cariño posible Y nada Apoyan a Dejen un poderosísimo like Les recuerdo Mil likes Y subo el siguiente capítulo De una Así es que Ya lo saben Nos vemos en la próxima chicos Bye bye nenes